Bueno, ella es la flamante campeona de Doha C, de tenis femenino, María J. Mujica. ¿La J de qué? Si se puede saber. No, no se puede saber. No, quedamos así. María J. le derrotó a Agustina Dañino por 6-3, 6-2. Sí. Primer título en el circuito. Contanos, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo te sentís ahora? Cansada. Fue largo. Por ahí no se nota por los puntos, pero fue muy largo. Sí, sí. Corrí un montón. Hubo puntos muy, muy largos. Muy peleados. Muy peleados, sí. Contanos, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Considerás que hubo algún golpe, alguna táctica tuya que te haya servido? Bueno, sí creo que corrí mucho, muchas pelotas. Creo que esa es lo que nos escribió. Yo no sabía correr. Correr cada pelota, pelearla como si fuera la última. Sí. Genial, bueno. Partido que no te ha sido fácil, más allá de lo que era el marcador. ¿Que considerás que hay algo que te haya complicado de tu rival? ¿Tuviste miedo de perderlo en algún momento? Sí, sí. Tiene un saque muy potente. Mucho más potente que todos los que vi. Ah, bueno, yo siempre empecé este año, ¿no? Pero era complicado porque tenés que ir mucho más atrás. Y después golpes. Mucha variedad de golpes. Bueno, era un poco que él estaba acá, ¿no? Bueno, genial. Bueno, nueva en el circuito, ya salió campeona. ¿Querés hacer algún agradecimiento, dedicárselo a alguien, nombrar a alguien, a cualquiera? Sí, voy a nombrar a Darío Besada, que vino acá a verme. A partir de ahora voy a tener que venir a todos los partidos. Estás el talismán, ahora ya está. Ahora ya está. Después a Madi, mi hermana, a Pablo, que son los que me trajeron acá, y a profesor Tegis también. Bueno, genial. Muchas gracias. Felicitaciones por este primer torneo, que seguramente será el primero de muchos. Y bueno, muchas gracias por tus palabras. Ahora sí, descanse. Adiós.